Mi reina instante, con una rey a asomarlo en zampe Eso salve, eso no te espantes Ahí va en la playa, espérate Déjame cantarle sonido a los ángeles La escritura en las paredes Ojos y gata, gata Gata, gata Gata, gata Gata, gata A esta ganta me encanta amar Latino la conocí hace dos semanas Única para mí, te lo juro mamá Si está contigo allá en Soda Habana Escucha el ritmo, me digo el micro En cinco minutos se enciende el piso Chéverísimo, mey, todos tranquilos Esta gata me enoja bastante Me gusta su amiga, no tiene amante Mirada celosa como a Pedro Infante De Chaveta al baño a Pinside We changed direction last minute Left all your friends on the floor Sitting all of the people were watching Subject to something unsaid It would have been better to leave it that way Well the power went straight to your head Your eyes were on fire